Hola, el día de hoy les voy a explicar cómo podemos generar un Gineally tipo presentación de forma tal que luego le podamos agregar páginas Lo primero que hacemos es, una vez que estamos en Gineally, seleccionar la parte que dice crear Gineally Presionamos ahí o bien el botoncito que aparece acá, cualquiera de las dos Aquí podemos ver que hay distintas opciones Vamos a seleccionar la que se llama presentación A continuación tengo distintos tipos Lo que tengo que hacer es filtrar de forma tal que solo me aparezcan las que son gratuitas Entonces recordemos, nos dirigimos con el mouse justo donde estoy señalando, donde dice All Premium Free O bien le damos pues, si aparece en gratis, en español, pues lo ponemos Entonces descartamos la opción Premium al marcarla Y así solo me aparecen las que son gratuitas Ok, clic fuera de ese listado Y acá pues puedo buscar alguna plantilla, la que me guste Ok, por ejemplo tal vez me llama la atención esta que dice Multi Paths Ok, entonces presiono esta Si me gusta la plantilla pues, recuerden que, bueno, la exploramos un toquecito para ver las animaciones Con el botoncito que está acá Y ahí me doy cuenta pues, cuáles son las distintas animaciones que presenta Ok, acá por ejemplo dice Empezar, entonces yo le doy Siguiente Y aquí pues igual puedo ver otras interacciones que tiene Eso significa que los botoncitos pues son animados ¿Verdad? Entonces yo marco por ejemplo Evaluación Él me dirige pues a esta plantilla Al techito, igual Ok Recuerden siempre, siempre explorar todas las funcionalidades que tiene una plantilla En el caso de presentación Es diferente a la plantilla de infografía Puesto que es un poquito más compleja ¿Verdad? En el sentido de que tiene muchísimas más funcionalidades Muchísimos más botones Muchísimas más opciones de navegación Ok Igual podemos navegar por esta pestañita que está acá En el caso de esta plantilla Si me gusta esa plantilla entonces lo que le hago, le digo después Usar esta plantilla Y él me va a decir, bueno, ¿cuántas páginas quiere usted? Yo recomiendo pues empezar con dos Ok Igual podríamos agarrar solamente una que no hay problema Ok Recomendaría dos Entonces por ejemplo, quiero tal vez agarrar esta Y otra Igual puedo agarrar todas y luego eliminarlas Pero para ir al paso pues Podemos presionar por ejemplo la primera Y alguna que me llame aquí la atención Por ejemplo, esta que tiene como una imagen Entonces presiono esa y esa Y le presiono acá donde dice Voy a hacerlo un poquito más lejos Donde dice agregar Me espera un momentito pues A que cargue la página Y ya cuando esté pues La página podemos ver que Aparecen distintas interacciones En los videos anteriores habíamos visto Como se puede por ejemplo Hacer que esto sea animado Que el texto se cambie Siempre porfa procuren que cada cosita que hay acá La puedan personalizar Por ejemplo en el caso del texto Las imágenes las podemos dejar igual Pueden cambiarlo como ustedes quieran Y pues importante Podemos ir viendo Como va avanzando pues Con el ojito Ok Con esta parte de vista previa Entonces yo le puedo presionar ahí Y aquí voy viendo sin necesidad de guardarlo Como va avanzando Ok Por ejemplo aquí le doy clic afuera Modifico y le quiero poner acá por ejemplo Tal vez mi nombre Tal vez le quiero poner acá Presentación Julián Ok Clic afuera El ojito Y acá puedo ver Que ya se vio Ese cambio reflejado Ok Acá podemos ir viendo Como va quedando Entonces Es importante pues Que lo que vayan haciendo Con las dos paginitas ¿Verdad? Lo vayan probando Para ver como me les va yendo ¿Verdad? Aquí en particular Es bastante práctico De utilizar Más adelante Les voy a explicar Otras funcionalidades Que podemos Tener a la hora De trabajar con un Genial y tipo presentación Pero esta es la forma pues En la cual Elegimos una plantilla Y podemos ir modificando Ok Si ocupáramos más páginas Aquí donde dice Agregar página Es donde yo puedo Buscar Alguna página adicional Que quiera Ok Y le presiono agregar Ahorita no ocupo Entonces lo vamos a dejar así Cierro esta pestaña Y bueno Esta pues es la forma En la que elegimos La plantilla Y las páginas Cualquier consulta Con mucho gusto Les ayudo Hasta pronto